Ford Fusion Hybrid 2017, primer contacto. La industria automotriz cambia y se adapta a las nuevas tecnologías cada vez más rápido, y es un camino que nunca termina. Con esto en mente, Ford lanza la segunda generación del Ford Fusion Hybrid, con mejoras significativas tanto en diseño como en equipamiento, y por supuesto en su tren motriz híbrido, para darle a su cliente un rango más alto de kilómetros por menos dinero, pero en un ambiente de comodidad y lujo que no se ofrecen en otras marcas con modelos híbridos, tal vez a excepción de BMW. En el exterior se notan nuevos rines, faros LED y una parrilla rediseñada haciéndolo más actual. De hecho, si no se fijan en las molduras Hybrid, se podría pensar que es otro más de sus hermanos con simples motores a gasolina. En el interior, la conectividad es punto y aparte en Ford, y su renovado sistema SIM 3 prácticamente hace todo de forma rápida y sencilla, como puede ser conectar tu teléfono inteligente y aprovechar los comandos por voz. Por supuesto, es compatible con CarPlay de Apple y sistemas Android. En el apartado de seguridad pasiva, cuenta con 8 bolsas de aire, frontales, laterales, cortina y rodilla, y en la activa, frenos ABS, control de torque en curvas, sensores de punto ciego, entre otras más. El motor es un 4 cilindros 2 litros de ciclo Atkinson, con 188 caballos, y un motor eléctrico que funciona a través de baterías de iones de litio, el cual produce 1.4 kilowatts por hora, permitiendo alcanzar hasta 135 kilómetros por hora combinándolos. La transmisión es CBT, controlada electrónicamente para ambos motores, tanto el de combustión interna como el eléctrico. Los frenos son regenerativos, eso significa que capturan hasta el 94% de la energía que se pierde en forma de calor durante el frenado, y así recarga la batería mucho más rápido. En el tablero se encuentran las hojas de eficiencia o el Smart Gowage, el cual indica a tiempo real la eficiencia de manejo y ahorro de combustible que esto conlleva. Como decíamos en un principio, la industria en general va caminando a paso rápido hacia la electricidad, ¿Por qué no hacerlo en un auto con buen espacio interior y de cajuela? O con quemacocos y piel, como lo ofrece Ford en el Fusion Hybrid. Precio $527,800 pesos.